Rumba, 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 rumba Yo entiendo que en este mundo Las cosas están muy duras Pero por eso no bebe El mundo queda sin rumba Ay, qué rumba La música mía Es un carnaval Con mucha alegría Las cosas están difíciles Yo comprendo si yo no lo quiero Pero los pueblos su rumba Tienen que seguir bailando Ay, qué rumba La música mía Es un carnaval Con mucha alegría La música mía La música mía La la lele la lele Hay una crisis mundial Que a nuestros pueblos asusta Pero a la gente no puede Dejarme bailar la rumba Ay, la rumba Con Valcheche Consuena Escucha usted Ay, la rumba Con Valcheche Escucha usted A perderte los problemas Que hay en nuestra economía Tiene que seguir la gente Caballero Con los cantos de sus alegrías Con Valcheche Ay, que rumba Escucha usted Que está buena Con Valcheche Ay, que rumba Escucha usted Que rico suena Ay, que atengo carnaval De alegría todos los sueños Pa' que la gente en su rumba Caballero Pueda seguir bailando Ay, que rumba Con Valcheche Consuena Escucha usted Ay, que rumba Con Valcheche Está buena Escucha usted ¿Qué quiere mi gente? Rumba En el carnaval Rumba ¿Qué quiere mi gente? Rumba Pa' seguir bailando Rumba ¿Qué quiere mi gente? Rumba En el carnaval Rumba ¿Qué quiere mi gente? Rumba Pa' seguir avanzando Rumba 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 Ay Alegría Muchachos que quieren En el carnaval Rumba 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 Rumba